Las 6 hectáreas que están en el centro del Parque Centenario van a estar cubiertas por esta extensión de rejas que ya comenzaron a ser instaladas, como nos decía recién Pablo Ayunta, en el móvil que va a tener además este perímetro, 9 accesos Estos accesos van a estar divididos con dos accesos principales allí sobre la calle Leopoldo Marechal, Díaz Vélez y el otro más cercano a la avenida Ángel Gallardo y por fuera de estos 9 accesos con horarios de verano y de invierno de 8 a 21 y de 8 a 20 respectivamente vamos a tener una pista de skate por fuera del sector perimetral también los caniles por fuera del sector perimetral y los espacios de atletismo